Bienvenidos a mi tierra bakery, en esta ocasión les mostraremos como hacemos la tradicional rosca de reyes Todo comienza aquí, con ingredientes básicos y tradicionales Como la harina, azúcar, mantequilla, huevo y levadura Incorporamos los ingredientes en el momento exacto para lograr una consistencia única de mi tierra bakery Ahora pesamos la masa para sacar la medida deseada de rosca de reyes Estiramos la masa, le ponemos los muñecos, la doblamos y estiramos Posteriormente se pone en una charola para hornear En este paso decoramos la rosca con los tradicionales dulces de higo y dulces de biznaga En colores que representan las joyas de una corona Después se deja reposar para que fermente la masa En este momento estamos horneando la rosca hasta un punto de cocción y suavidad Posteriormente terminamos la decoración y está lista para usted Este 6 de enero venga a mi tierra bakery por su tradicional rosca de reyes O llámenos al 698-5275 Mi tierra bakery, haciendo historia con la tradición ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!